Un poquito, otras partes del planeta las que caen son, pero vamos, de tamaño... Tú has estado, háblame de alguna de ellas. Es que he visto, las he visto caer como... ¿Cuál es la hostia más grande que has visto caer? Todas, todas, todas. O sea, simplemente el hecho de vivir en zonas duras. El mundo, claro, cuando no sales de Occidente, pues dices, sí, sí, yo he viajado mucho. ¿Y a dónde has viajado? A Alemania, a Francia, a Portugal, a Estados Unidos, a no sé qué, a Finlandia. Dices, vale, usted ha visto, bueno, cultura. Pero no, váyase usted a las zonas, váyase usted más hacia el Ecuador, que es donde, cuanto más calor hace, la gente huye de ahí porque es más incómodo. Si te vas a las zonas duras del planeta, yo tengo la fortuna de haber ido mucho a África Oriental, te das cuenta de que la vida no es, la vida no es si el iPhone, con perdón, el iPhone 8, el 10 o el 12 lleva 12.300 gigas de... No, no, la vida es, la vida es, hostia, voy a comer hoy o no voy a comer, me van a freír a tiros o no me van a freír a tiros. Si hay una sequía, se va a morir todo mi ganado y por tanto se va a morir toda mi familia o no se va a morir toda mi familia. Y como tenga la mala fortuna de romperme un hueso o tener una enfermedad de las que aquí es una tontería, o sea, una enfermedad de las que aquí haces así y ya estás curado, allí simplemente es que esa enfermedad mueres tú y tu familia. Claro, eso no es un chirimiri de... No, 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 eso es de verdad. Eso son precipitaciones en forma de... Eso es Mike Tyson repartiendo... Efectivamente, efectivamente. Porque he leído que en Tanzania tú vas por la carretera recogiendo a los enfermos que te encuentras. ¿Cómo operas en África? A ver, en los viajes de la fundación, la verdad es que es un proyecto... A ver, desde el punto de vista del tamaño, la fundación es una fundación pequeñina porque es la fundación... Hay montones de fundaciones gigantescas que hacen labores maravillosas, pero decidí hacer una fundación pequeña que pudiera costear yo, con lo cual nunca le van a faltar fondos. Los proyectos que inicie los terminaré cuando yo decida, pero no cuando el que pone la pasta diga, pues ya no hay más pasta. Y dices, bueno, ¿cómo le cuento a la gente que ya no vamos? Y son básicamente proyectos de ayuda quirúrgica. Vamos a zonas remotas. Antes íbamos al norte de Kenia. Al norte de Kenia, desde hace 5 o 6 años, es muy peligroso. Es ir a que te disparen demasiado, es a que secuestren al equipo. A mí me gusta el riesgo, pero yo no puedo arriesgar al equipo que llevo. Y nos fuimos a Tanzania, en el norte de Tanzania, que es mucho más pobre, pero es relativamente seguro. Te disparan muy poco. Y no, vas con el coche y, claro, vas por las aldeas, vamos siempre al mismo sitio. Una aldea pequeñina, sin electricidad, sino una maravilla. Una zona más ahí, perdida de la mano de Dios, donde si te pones enfermo, como además no hay sanidad pública, o sea, si te pones enfermo te mueres, punto pelota. O sanas, porque la gente ahí es dura como piedras. Claro, claro. Ahí es selección natural, el que llega adulto, y te vas encontrando pacientes. Es que además vamos conduciendo y de repente ves un tío que dice, tío, este tiene arreglo quirúrgico. Paras el coche, das marcha atrás, hablas con él. Ahí tal, te operamos. Ah, vale, pues venga, súbete. Súbete, te lo llevas a él y a su familia. Por eso somos equipos de poca gente, para que en el coche quepan pacientes. Y vas recogiendo pacientes por las aldeas. Pues estás como un cencerro. No, 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 pero es que están allí. Es acojonante. Es que están allí, coges y dices, oye, está fatal, te opero. Hablas con él, hombre, que está fatal, que está fatal un poco él ya. Él lo... Algo ya sospecha. Lo intuye. Algo sospecha. Un tío que va, que no puede caminar con una secuela de poliomielitis, con un bastón africano, la muleta africana. No son las muletas esas que llevaba don Juan Carlos. No, 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 es una especie de palo. Es un palo así, la muleta africana. Un tronco, y van con eso, medio tal, y dices, bueno, es que este tío haciendo con dos osteotomías, un par de transferencias, con una cirugía relativamente fácil, es que lo podemos poner de pie y caminando. Y se lo explicas. Claro, le ha venido a Dios a ver. No, y el... Hombre, claro, claro, el tío normalmente dice, ah, pues sí. Y sobre todo, mencionas la palabra mágica que es gratis. A partir de ese momento... Todo... Claro, claro, claro. La verdad es que esa palabra es donde la menciones, ¿eh? Sí, sí, no, no, no. No, pero ahí especialmente... Pero... Vale. ¿Y quién paga eso? A ver, la fundación se financia... ¿Cómo se llama la fundación? Eh, yo. Fundación yo. Fundación Pedro Cabadas. Fundación Pedro Cabadas. Fundación Pedro Cabadas, sí. Fundación Pedro Cabadas. Porque, bueno, mis hijas, mis dos hijas, me imagino que luego cuando yo me muera, pues mantendrán la fundación y les gustará que lleve el nombre de su padre. Me imagino, me imagino. ¿Quién paga eso? Pues el noventa y mucho por ciento yo. Y luego alguna contribución muy bienvenida, muy, muy, muy bienvenida, porque cuanto más azúcar, más dulce. Pero básicamente es mi trabajo. Cada uno se gasta el dinero en lo que quiera. Yo no soy la Virgen María, ni trabajo en su... Me refiero, ni soy de su empresa, ni juego en su equipo. O sea, no soy yo el... No me abandero de nada. Pero, bueno, pues entendí que podía ser... Que es digno y es... Si lo puedes hacer simplemente por dignidad, debes hacerlo, dedicar una parte de lo que... A ver, si trabajas, si haces tu trabajo bien, te lo pagan. Y si trabajas mucho, te pagan mucho. Con lo cual te puedes permitir dedicar una pasta... Y...